¿Sabías que hay una balleta que no necesita ningún limpiador para quitar la suciedad y la grasa? La balleta Colimpia tiene tres opciones, la primera para cocina, la segunda para cristales y la tercera para cuartos de baño. Y en todas ellas logras devolver el brillo a las superficies usando solo agua caliente. Por ejemplo, en la cocina puedes decir adiós a todos los limpiadores específicos para la vitrocerámica, el aluminio o la encimera. También en el baño, donde puedes completar la limpieza con la escoba, la mopa y la fregona. Y para terminar tu limpieza no te olvides de los cristales, utiliza para ello la balleta azul. Además, proteges el medio ambiente y tu salud al no emplear productos químicos o abrasivos. Yo ya tengo las mías y tú, ¿te unes a esta nueva tendencia? Limpia tu casa de una manera mucho más respetuosa con el medio ambiente y ahorra en productos de limpieza.